Unas elecciones que se desarrollan bajo el estado de excepción. En Ecuador, más de 13,4 millones de personas están llamadas a las urnas para votar en el país. Los centros de votación ya abrieron sus puertas desde las 7 horas local y recibirán durante 10 horas a los electores. Este domingo se elegirá un nuevo presidente o presidenta y también a los 137 nuevos integrantes del Parlamento. En total, son ocho candidatos en la contienda para suceder al actual presidente Guillermo Lazo, entre ellos la abogada y exambleísta Luisa González. También compiten el líder indígena ambientalista Jaco Pérez, los empresarios Javier Herbaz y Daniel Novoa, el abogado Bolívar Armijos y el periodista Cristian Zurita. Los ganadores completarán el periodo 2021-2025 interrumpido por Lazo en mayo pasado al invocar el mecanismo constitucional de la muerte cruzada. De forma paralela a estos comicios generales, los ecuatorianos también votan dos plebiscitos ambientales para prohibir el petróleo y la minería respectivamente. Las mesas de votación cerrarán sobre las 17 horas local.